El objetivo no está armado. ¿Qué hacemos, Sherlock? ¡Nada! No pueden hacer nada. No soy un villano. No tengo ningún plan malévolo. Un simple hombre de negocios. Eso es lo que soy. Aquí lo vienes. Y ustedes son uno de ellos. Tengo las cartas y las tengo a usted. Esto es puro chantaje. No, no es chantaje. Esto es... adueñarme. Usted no es mi dueño. Lo siento. No hay oportunidad de que pueda ser el héroe esta vez, señor Holmes. Sé a quienes mató y lastimó a Mary. Sé dónde encontrar a esas personas que la odian. Debió investigar más. No soy un héroe. Soy un sociópata altamente funcional. ¡Feliz Navidad! ¡Dios! ¡Sherlock! ¡No disparen! ¡No le disparen a Sherlock Holmes! ¡No disparen! Dale mis saludos a Mary. ¡Dale que ahora está a salvo! Todo va a salir bien. ¡Sherlock! ¿Pero qué has hecho? ¡Sherlock! Pediría el código ahora. ¿Pero se ve qué? Yo ya lo hice. ¿Quién sí? Lo lamento mucho. Soy... A la cuenta de tres mate al Dr. Watson. ¿Qué? No sé el código. Uno. No conozco el código. Dos. Estará bien. Lo he usado en muchos amigos. ¿Sherlock, puedes oírme? Estaba equivocada con él. Sí sabía dónde ver. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando? El código de mi caja fuerte. ¿Qué vio? Mis medidas. Siempre es difícil recordar un alias cuando quedas en shock. ¿No? Dos. Cuatro. Pero ambos. Dos. Cuatro. Quedamos desnudos. Camafeo del Vaticano. ¿Dónde? Brixton. Loriston Gardens. Cae de nuevo en este. No hubieras venido a buscarme si no hubiera algo diferente. ¿Sabías que jamás dejaron notas? Sí. Esta vez sí. Cuando te conocí por primera vez ayer, dije Afganistán o Irak. ¿Y te sorprendió? Sí. Afganistán o Irak. ¿Pero qué tiene que ver con esa pintura? Yo no lo entiendo. Si no entiendes, solo tienes que observar. Tranquilas, tranquilas, niñas. Cálmense. Sherlock. ¿Quieres guiarnos en esto? ¿Te sorprendió? Sí. ¿Cómo supiste? No lo sabía. Lo vi. Tu cabello, la forma de pararse, de limitar. Tu conversación mientras entrabas al cuarto. Diferente a mis días. Tu ruido en bar, así que eras médico militar. Obvio. Con rostro bronceado. Pero blanco arriba de las muñecas. Estuviste fuera, pero no te lo decías. El asesino no nos dejó mucho, solo la camisa y los pantalones. Son muy formales, tal vez iba a salir por la noche. Los pantalones son de uso rodopoli. Este, qué asco. Igual que la camisa, económica. Son demasiado grandes para él. Es alguna clase de uniforme estándar. Decido para trabajar. Pero, ¿qué tipo de trabajo? Hay un goche en tu cinturón. Para un radiocomunicador. Chofer del metro. ¿O guardia de seguridad? Algo así. Entonces lo probaré. Dame tiempo. ¿Podrías darme tiempo? ¿Diez? Es un niño. Oh, Dios, es un niño. ¿Y qué dijo? Diez. Es una cuenta regresiva. Me da tiempo. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo lo pruebo? ¿Cómo? 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 Ese niño morirá. Dígame por qué la pintura es falsa. Dígame. No, cállese. No diga nada. Solo funciona si yo lo resuelvo. Pero hay algo más. El asesino debió ser interrumpido, ya que hubiera acabado con el cuerpo. Algún símbolo o insignia al frente de la camisa que arrancó. Sugiriendo que el hombre muerto trabajaba en algún lugar conocido, alguna clase de institución. Hallé esto. Debe estar frente a mi nariz. ¿Cómo? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo? ¿Se acaba el tiempo? ¿Se acabe el tiempo? ¿Se acabe el tiempo? Maestra redescubierta. ¿Por qué alguien querría pagarle al Golem? Para sofocar a un ordinario encargado de galería. Inferencia. El sujeto muerto sabía algo al respecto. Algo que evitaría que el dueño recibiera 30 millones de libras. La pintura es falsa. Oh, en el planetario. ¿Lo escuchaste? Oh, es brillante. Es algo único. ¿Qué es brillante? ¿Qué cosa? Es lo que más amo. Me encanta. ¡Cierro! La supernova Bamburen. Por favor, hay alguien ahí. Fantástico. Eso fue impresionante. Sí, lo crees. Sí, claro que sí. Extraordinario. Fue extraordinario. No es lo que normalmente dicen. ¿Y qué dicen? Vete de aquí. Aún puedo probar que tú creaste una identidad falsa. No, solo suicida. Te necesitarías menos esfuerzo. ¿Estás loco? ¿Y estás enterándote? Muy bien. Te daré un incentivo extra. Tus amigos morirán si tú no. John, no solo John. Todo el mundo. La señora Hudson es el mundo. El estrado. Tres balas. Tres francotiradores. Tres víctimas. No hay forma de detenerlos. Sherlock. Los huesos que encontré... Sí. Son de perro. Es Barbarroja. Mycroft te ha estado mintiendo. Nos mintió a los dos. No son huesos de perro. Tal vez esté del lado de los ángeles. Pero no creas ni por un segundo... ...que yo puedo ser como ellos. ¿Recuerdas la alergia de papá? ¿A qué era alérgico? Que no te dejó tener nunca pese a lo mucho que le suplicaste. Él nunca te dejó tener perro. Solo que yo viva salvarás a tus amigos. Es la única salida. Mucha suerte, Sherlock. ¿Es algo que dije? No, no, no. Estaba leyendo. Hay mucho que leer. Barbarroja. Pero nunca tuvimos perro. Vector, ahora lo recuerdas. Oye, Sherlock, ¿estás bien? Da la vuelta y regresa por donde viniste. No, voy a entrar. Solo haz lo que te digo. Por favor, quiero tus ojos viéndome a mí. Por favor, adies eso por mí. ¿Hacer qué? Esta llamada es... Es mi nota. Lo que las personas hacen, ¿no, John? Dejar una nota. ¿Dejar una nota cuándo? Adiós, John. No. 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 Dios, no. Dios. 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 Yo... Yo estaba muy solo. Y te debo muchísimo. Por favor, una cosa más. Una cosa más. Un milagro más, Sherlock. Para mí, no estés muerto. ¿Podrías hacerlo solo por mí? Transforma esto, transformalo. ¿Podrías hacerlo solo por mí?